La manifestación se realizó en el exterior de un centro de detención de La Migra, en McAllen, Texas. La movilización se realizó en el exterior de un centro de detención de Ays en McAllen. Esa es una de las zonas fronterizas en la que la administración del presidente Donald Trump intervino con unos 2,000 menores en aproximadamente tres meses como parte de la política Tolerancia Cero que busca reducir el número de familias indocumentadas que llega al país. Algunos presentes en la manifestación se lanzaron al suelo frente al autobús para evitar que se moviera, como si fueran perritos. No son perritos, son humanos. Tienen que dejarlos libres, dijo una manifestante a Telemundo que en sus manos cargaba una imagen de la Virgen de Guadalupe y una bandera estadounidense. Estoy con el corazón roto, estos son humanos que deben estar con su familia, dijo entre lágrimas otra manifestante. Al final, oficiales de la policía dispersaron a las participantes. Salió a correr por una playa de Canadá y terminó. 24 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Trump afirma que sin él, millones, llegarían ilegalmente a Estados Unidos 24 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 La advertencia de Jeff Sessions contra quienes impidan trabajo de ICE 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Luego de polémica, fasionista, en visita a menores inmigrantes, Melania 22 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 ICE en estado de alerta Wikileaks publica información personal de 22 de junio de 2018 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018 Estados Unidos anuncia que reunió a 522 niños inmigrantes con sus familiares 24 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 Estaba agarrada a mi pierna llorando para que no la alejaran de mí 24 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 La cero tolerancia llegó a su límite Gobierno suspendió presentación 22 de junio de 2018 22 de junio de 2018 21 de junio de 2018 20 de junio de 2018 7 ¡Gracias!